no interesa muy buenas tardes a todos que tal nuevo vídeo en el canal de grabado hace poco uno de looming pero si dispuesto pues bueno sin más dilación voy a grabar el otro más que vamos es que tenía bastantes vídeos que hace esta semana y he ido contrastando cositas, llegado el domingo y claro llegando el domingo pues hay que tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta que se acaba la semana y os prometí informaciones y cosas que no he podido contar en directo esos días bueno pues veo cosas que me han imposibilitado hacerlo pero bueno todo bien, todo genial, no hay ningún tipo de problema en contaros lo que hay y bueno cuanto más contraste tengan las cosas pues siempre viene mejor a la hora de comentarlo porque al final uno, como siempre le digo a la gente, se juega aquí la cara, no voy con la cara con una máscara puesta ni con una nariz roja, voy payaso, ni mucho menos y cuando uno se expone aquí a la información se ve a lo que se expone y más cuando lo sabe tanta gente, mucha más de la que yo siempre esperé que me pudiera ir bien vale, así que os agradezco a todos y a todas, viceversa, vuestra confianza y espero que vosotros lo sepáis hacer con vuestros comentarios, con vuestros likes, con vuestra difusión de las redes y a ver si podemos llegar entre todos poquito a poco a otra barrera más de los 8.000 suscriptores, vale, y siempre os digo que si queréis agradecer el contenido de aquí de una manera más directa, siempre os queda la posibilidad de haceros miembro recordando que el nivel 3 os hace acceder al grupo Whatsapp Bit y los SuperSans y los SuperChats también se agradecen bastante así pues bueno, se ve la gentileza aún más de las personas me dirige a todo el mundo porque ese video está hecho para todos los miembros no es solo para miembros, perdón, es para todo el público, vale, perdonadme el lapsus y os hablo de Alfonso Davies, Alfonso Davies acelera su salida de Múnich sí, Alfonso Davies ya sabéis que llevo un mes de enero de 2022 los que me conocí de a tiempos por lejano con una información sobre este chico, creo que es el primero de todos los informadores del Real Madrid o por lo menos del fútbol que comentó sobre Alfonso Davies no era un triple, todo se ha visto después oficialmente no hay nada porque no es posible pero esto va a ser algo que según me está llegando desde Alemania se va a hacer de la noche a la mañana o sea, de la noche a la mañana lo que digamos la oficialidad del tema es verdad que Florian Plettenberg ha dicho hace tres días que el Bayern afectaba jugarse la que David saliera gratis porque ven que a lo mejor Madrid no llega a los números que quiere el Bayern yo siempre os he dicho aquí que la salida de Alfonso Davies del Bayern tiene un precio, son 50 millones de euros el Madrid no va a pagar los 50 esto es una cosa no es porque el Madrid no tenga dinero ¿vale? es porque Alfonso Davies lleva forzando su salida desde el año pasado forzando en el sentido de que no voy a renovar pide una cantidad de 20 millones brutos que eso es una cosa que no la va a pagar el Bayern o sea, la va a pagar David creo que no la cobra nadie Kimmich es de los pocos que cobra 20 brutos Harry Kane cobra un poquito más pero creo que no creo que no, no, no Musiala creo que está en 17 pero no lo tengo claro o sea, no lo tengo exacto aquí no lo tengo delante pero creo que ya lo pregunté en su momento por curiosidad más que nada no me voy a saber los números del mundo más que hiciera yo pero Alfonso le dio a pedir una cantidad prohibitiva como donde a entender mira que me voy a tener que vender ese grano o si no es que viene mi vida ahí gratis yo quiero acabar en el Madrid y voy a acabar en el Madrid Alfonso Davies ya le ha dejado claro antes de concentrarse con Caladar al parecer le había dicho a su representante y directamente a Ever les había dicho que su futuro quiere que esté resuelto antes de que agave la Copa América la Copa América empieza el día 21 la Copa América dura algo menos que la Eurocopa porque son menos equipos son 16 Canadá si pasa de grupo será algo sorprendente pero claro que lo van a intentar no van a irse a la calle Canadá no nos va a llegar allí venga pierde con la Argentina con los dos y fuera pero Alfonso Davies quiere llegar a sus vacaciones con su traspaso finalizado es decir el Bayern sabe de su propia boca y José ya está moviendo apartados y demás para el tema de la oferta oficiosa del Madrid la formalidad ya sabéis como va la cosa a partir del 1 de julio se abre el mercado de forma oficial hasta el 1 de septiembre a las 12 de la noche contando el 1 de septiembre que entra por lo menos en la liga española pero Alfonso Davies quiere que su futuro esté resuelto antes del 14 de julio que acaba la Copa América y a la vez también la Eurocopa quiere Alfonso Davies ir de vacaciones sabiendo que su equipo va a ser el Madrid y que sus pertenencias pueden pasar ya de Alemania a Madrid donde os dije que ya estaban buscando casa y la casa que tiene Alfonso Davies mirada aunque no está comprada pero parece que todo va bien esto también lo dejo dicho aquí todo está muy avanzado ¿qué pasa con el Bayern? el Bayern filtra que no lo va a vender ¿por qué? porque quiere que el Madrid apriete quiere que el Madrid ponga los 50 millones de euros porque es el precio que va a tener que pagar el Bayern más variable por Teo Hernández creo que fue el primero que públicamente os dijo que Teo Hernández va a jugar en el Bayern el año que viene que Kompany lo quiere intentar con Davies Kompany puede decir lo que él quiera Davies lleva que le envía al Madrid en 2022 y el Madrid le ha hecho saber a Davies desde ese momento que cuentan con él y el momento ha llegado ahora Davies ha cumplido con el Bayern ¿verdad? que se ha pegado tres meses que no ha estado a nivel bueno aunque a nivel bueno no ha sido a nivel de Alfonso ni mucho menos aunque metió un golazo en el Bernabéu todo hay que decirlo pero Alfonso Davies no sé cómo deciroslo pero según los representantes que están en el turno de Davies más o menos que puedan conocer Vossi y demás dicen que lo de las últimas declaraciones está de lo que hacéis o es Pleterberg ¿no? de que el Bayern afecta que se vaya gratis de eso no tienen constancia alguna lo desmienten categóricamente Vossi sabe del Bayern que quiere el Bayern 50 millones de euros y en ese momento es Insta Venta y Teo Hernández sin más ¿cómo se puede hacer ¿cómo se puede identificar la oficialidad oficiosa valga la redundancia de Davies? pues cuando el Bayern saque el comunicado diciendo que Teo Hernández no es goado del Bayern ahí vais a saber que Alfonso de Villar está todo hecho con el Madrid a falta de comunicados oficiales el Madrid aquí está está dentro de la operación pero vamos está dentro está desde que se cerró lo de Mbappé siguiente objetivo primordial según mis informaciones Alfonso de Villar lo de Lloro está por supuesto os dije también que la semifinal del Madrid en Drik, Mbappé, el Eni Lloro y Davis el Eni Lloro os dije que no iba a venir el Madrid como estaba la cosa no iba a venir que ahora puede cambiar como he dicho en el vídeo del Unic va a depender de que el Lid baje las pretensiones aquí no es que tenga que bajar las pretensiones el Bayern es que el Bayern ya sabe lo que el Madrid va a mandar el Madrid va a mandar 40 millones de euros más variables variables que pueden llegar a 50 si todo va muy bien sí es lo máximo que va a dar Madrid y si antes se decían que eran 15 millones ahora lo que separa David del Madrid son 10 millones 10 millones que el Bayern va a tener que negociar porque Alfonso David insisto se quiere ir de vacaciones con la posibilidad si el Madrid está de acuerdo de hacer oficial su llegada al Real Madrid yo os dije hace poco que creo que como Mbappé se va a presentar el 16 o el 17 creo que antes se va a hacer oficial lo de Davis cuando se pueda hacer oficial cuando Canadá se quede fuera de la Comunidad cuando se pueda presentar David vamos a esperar primero que se firme porque es que no hay una firma todo está hablado hay un acuerdo verbal desde hace tiempo yo os vuelvo a decir la información que tengo Alfonso David en el Madrid va a estar en el nivel de Fede Valverde cobran 16 brutos el contrato de David va a ser de 5 años o sea de 2029 la cláusula va a ser de un billón de euros vale una barbaridad y Alfonso David viene para ser el lateral izquierdo del Real Madrid titular Carlos Ancelotti tiene mucho precio en Mendy y cuenta con él claro que sí quiere a los dos pero ve que Alfonso David es una guinda vale esto es textual palabras de Carlos no porque lo haya escuchado yo pero confío en los que me lo dicen Alfonso David está encantado de venir a Madrid el Madrid va a mandar la oferta el 1 de julio o 2 de julio va a más tardar o sea en cuanto tenga la confirmación de Bosé mira ya hemos hecho esto no es que el Madrid no vaya a negociar con el Bayern se llama muy bien se respetan ambos son rivales pero son equipos antagónicos en Europa pero esto lleva lo que lleva el Bayern quiere llevarse lo máximo que pueda pero aquí está el Madrid que actúa de una manera dirigente es decir yo te doy esto ahora pero a lo mejor pasando los 10 te digo algo menos y el Bayern sabe cómo es el Madrid ahí y Florentino para esto es así Florentino paga pero lo que hay que pagar sobre pagar muy raro y no se considera que un lateral izquierdo tenga que pagar tanto dinero aparte de los cucurelas estos de turno de Premier League que soltan 80 millones Chilwell 70 y pico eso es otro rollo el Madrid no va ahí a esas cantidades y va con un jugador último año de contrato por mucho que sea un top 3 mundial para mí el mejor que están dando forma esto lleva con ello lo de Mendiz de Mendiz hablaré en un vídeo mañana porque tengo que tratar una cosa aunque esto lo contaré en el directo de mañana pero la llegada de Alfonso Davies implica casi seguro la salida de Mendiz de esa situación hablaré mañana pero Alfonso Davies ha pedido que esto se aclare y se haga lo más pronto posible oficial y apodese antes de sus vacaciones para él saber a dónde se tiene que incorporar y si su pertenencia de su casa ya se pueden viajar ya pueden ir para Madrid ¿vale? y y el Madrid es muy optimista con la operación lo que transmiten es todo positivo y el jugador no ve el momento de llegar a Madrid así que es un jugador que bueno también os digo antes de terminar que es un jugador que es rentable económicamente os lo he dicho muchas veces el tercero de Cotonou que quien no se lo sepa que lo vea hace que David no sea comunitario extracomunitario perdón y y creo vamos yo lo que pienso yo estoy de acuerdo con lo que me han comentado es de los pocos jugadores que mejora la plantilla del Madrid ahora mismo con el nivel que hay ahora mismo en el mundo del fútbol y en el mercado así que nada paciencia pero bueno lo que os pido aparte de paciencia y ya sabéis que esto llega mirad más de cómo llegó lo que sí os pido es que deis un like que os suscribáis al canal a los que no lo estéis que os hagáis miembros los que queráis y que bueno estos vídeos los hago públicos cuando puedo hay veces que no porque también tengo que leer a la audiencia que sí está de una forma más directa conmigo pero bueno ya queda menos para que llegue Alfonso David a la Madrid y el Bayern descarto tanto yo como mis contactos y viceversa para que no quede el burro delante para que no se espante que el Bayern vaya a dejar ahí gratis a Alfonso David eso según mis contactos es mentira y nada un día menos gracias por vuestra atención y buen domingo buenos días buenas tardes buenas noches depende de cuando vea el vídeo chao